Y Géminis, generalmente toda su vida se la pasan diciendo pienso esto, soy el mejor en aquello y demás y nadie es imprescindible o indispensable en la vida y fíjense lo que yo estoy diciendo Mercurio tiene que trabajar mucho la conciencia la espiritualidad, los presentimientos, el yoga, la meditación lo he dicho a través de los años y no me cansaré en decirlo que generalmente a malos tiempos buena cara y esto indicaría también una necesidad de ascenso, de promoción y de recuperación financiera eso lo van a tener ustedes en su trabajo a pesar de que haya retrocesos y de nuevos cambios